Así es chicos, un móvil súper lindo, súper colorido, porque de voto inauguró su nuevo Fresh Market en la calle Suárez, que nos acompaña es el director Guillermo de Estefanis. Muchas gracias por recibirnos en este día tan... Mirá, hay un montón de gente y te tenemos a vos nosotros para hablar y que nos cuentes un poco, que nos cuentes sobre esta reforma. Bueno, buenos días a vos, a la audiencia. Una más, logramos traer el concepto de los Fresh Market a este barrio tan emblemático que nos parecía súper importante que llegara. Así que hoy estamos inaugurando el local de de voto que está en el Prado, la calle Suárez. Y bueno, es un concepto de Fresh Market que como todos los que venimos haciendo, tiene una apuesta muy fuerte por todo lo que son la gastronomía, los productos saludables, todo lo que son los productos exóticos, libres de gluten. Y bueno, es un local más que logramos traer aquí al barrio y estamos súper felices. Está lleno de clientes, así que esperamos la mejor de las recepciones por parte de la gente. Estás haciendo mucho hincapié en el barrio. ¿Cuál es la respuesta del público? ¿Qué tan importante es para el barrio que abra algo así? La verdad es que nos sentíamos un poco como en deuda. Creemos que es una zona de la ciudad que merecía un concepto muy innovador en cuanto a supermercadismo. Y es lo que hemos traído. O sea, hoy en día tenemos toda una propuesta de gastronomía, de productos pronto para ser consumidos, de productos de gluten free, un salad bar para poder consumir todos los productos frescos para esta época del año. Y creemos que cada día más la gente sigue apostando por eso y la gente que está acá necesitaba una propuesta como esta que no la tenía. Y ahora ya básicamente la estamos trayendo y la verdad estamos muy contentos por la recepción que estamos teniendo. ¿Hay necesidad de este tipo de productos, de este tipo de supermercados? La verdad que cada vez más. De hecho los clientes de otros supermercados donde no hicimos la reforma todavía nos siguen pidiendo cuándo llega para acá, cuándo llega para acá. Porque sí, la gente cada día más quiere tener soluciones, quiere tener comidas prontas, quiere tener la posibilidad de ahorrar tiempo, de hacer una compra ágil y muy agradable en un espacio muy abierto y muy confortable. Y de eso se trata básicamente, es reformar la manera de comprar de los clientes. ¿Y cómo cambia la estructura del supermercado? Cambia totalmente. Acá la ruta de compra la hace el cliente como él quiere, de la manera que quiere. Achicamos las góndolas, cambiamos los colores, la iluminación la mejoramos en todos sentidos, es mucho más cálida, mucho más moderna. Toda la comunicación es mucho más adecuada a lo que los clientes buscan hoy en día, con lo cual se compra distinto. La verdad es que se compra distinto, esperamos que se compre distinto y bueno, en ese sentido es todo lo que venimos haciendo en el grupo para que los clientes se sientan más cómodos y más en la vanguardia de la manera de comprar que se da en muchos lugares del mundo. ¿Por qué el grupo apoya tanto la comida saludable? Porque es una necesidad concretamente, hay mucha gente que lo necesita, hay mucha gente que necesita comer más sano, más balanceado, con productos de gluten de free, con productos de muchas caras, de paracelíacos. Entonces, ahí hay una necesidad que tenemos la obligación de atenderla y la verdad es que todos los días intentamos hacerlo mejor y este tipo de propuestas busca atacar esa necesidad. Guillermo, como siempre, muchas gracias por recibirnos, la verdad lo estamos viendo ahí en cámara, estamos caminando por todo el supermercado, es un hermoso paseo, es un lugar, da gusto venir, da gusto estar, la gente es muy amable también cuando atienden. Aparte, cabe también destacar que te reciben, ahora me dieron un licuado, te digo, un delicioso licuado. Bueno, Cami, te dan ganas de comprarte, sí, sí, te escucho. Es el devoto, es el devoto de mi barrio, estamos felices los vecinos de que haya llegado todo esto, así que yo también voy a ir por el juguito después, decirle, ¿eh? Por rico. Avísale que voy por el juguito. No, no, porque me los voy a terminar yo, hacen más jugos y se acaban. Sí, por supuesto, todos los días hay jugos, hay una propuesta de jugos naturales hechos en el día de distintas variedades que son excelentes, los recomiendo y nada, están siempre pronto para que los clientes lo prueben. Acá tenemos un vecino del otro lado del móvil que está diciendo que ahora se viene para acá. Lo esperamos, lo esperamos con gusto. Bueno, chicos, muchas gracias, lo dejamos con las ganas y nosotros nos quedamos por acá con Gaby probando algún que otro jugo, entonces. Ok, feliz día y saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Un placer, chao, chao. Gracias, chicos, seguimos con este. Está buenísimo, yo fui el otro día de Punta Carreta y comimos, almorzamos, ahí tenés todos los cubiertos, un libis, un comedor para... Es espectacular. Es como que te hayan agrandado la casa, porque vos todos los días encontrábamos las gondolas, ya sabíamos... Y ahora te contás y decís, ¿qué pasó acá? Nomás comés ahí, tenés microondas para calentarte, se precisá, pero te han servido todo, está buenísimo. Y las comidas preparadas, lo que te salva la comida preparada. Tener los cocineros... Yo me tengo un colchón ahí al lado. ¿Estás quedando ahí? Sí, sí. ¿Sos vuelve a la plaza de estacionamiento? Esa es yo que estoy tirada ahí. Vuelve con el repago, ¿no? Pago. ¿Ah, sí? Sí, sí, obvio. Intenté que no, pero no me dijeron que me iba a pagar. Bueno, está pronta Lucía para mostrar lo linda que está conmigo.